Buenas tardes para todos, mi nombre es Laura Blanco, somos un grupo conformado por cuatro integrantes, está Gustavo Adolfo Tambito, tenemos a Gadino de Resinos Orellana, tenemos a Miguel Ángel Montenegro y yo. Vamos a hablarles acerca del hardware y el software, dos cosas que hemos visto durante la clase del ingeniero. Entonces vamos a iniciar con dos compañeros que ahora van a hablar acerca del hardware. Vamos a dar inicio con ellos, luego proseguimos a hablar acerca del software. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, yo soy Gustavo Tambito, yo les voy a exponer un poquito sobre el hardware. El hardware es todo lo tangible de una computadora, tanto lo físico, como el ratón, CPU, tarjeta madre, teclado y monitor, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar un poquito sobre todo eso mi compañero Miguel Ángel Montenegro. Muy buenas tardes compañeros, yo solo les voy a dar un pequeño concepto sobre el hardware. Dice que son todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, cajas o gabinetes periféricos de todo tipo de cualquier otro elemento. Como acá podemos ver, está una computadora, está un disco duro, está la pantalla del monitor, está el teclado, está el mouse, está el escáner, entre otros, ¿verdad? Y ahorita mi compañero Gustavo va a seguir para darles otra pequeña intervención. Gracias. Bueno y sigo con la intervención. La quinta generación del hardware trata sobre computadoras muy avanzadas, ¿verdad? Con microprocesadores que trabajan simultáneamente y que reconocen voces e imágenes, ¿verdad? Este, esto surgió desde mil ochocientos, perdón, mil ochocientos noventa, este, a mil, a dos mil. Este, esto quiere decir que las computadoras que podemos ver ahorita son computadoras muy avanzadas. Este, ahorita llega la intervención de mi compañera Laura Blanco, ¿verdad? Gracias. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos con la exposición y el tema que vamos a exponer ahorita es del software y yo les voy a explicar un poco sobre eso. Dice que se refiere al equipamiento lógico o soporte de un computador digital y comprende el conjunto de los componentes necesarios para la realización posible de una tarea específica en contraposición a los componentes físicos del sistema hardware. Mi compañera va a seguir con la explicación y desarrollando más el tema del cual estamos hablando. Muy bien. Entonces, pasamos un poco más a ser específicos acerca del software. El software son todas aquellas aplicaciones que nosotros podemos utilizar al momento de que necesitamos realizar un trabajo. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es el Microsoft Word, Excel, Publisher, Access y tenemos varias aplicaciones que nos sirven en sí para crear algún documento. Aparte, tenemos otras aplicaciones que son las que nos sirven a nosotros para recolectar información en nuestro computador, pero en esas otras aplicaciones ya vamos necesitando del internet. Entonces, en sí, el software se basa en todas aquellas partes intangibles de nuestro servidor, aplicaciones en sí que están dentro de nuestro computador. Gracias. Les voy a pedir a todos los compañeros que pasen acá al frente para presentarnos por completo como grupo, ya que esta ha sido nuestra pequeña exposición. Muy bien. Entonces, esta ha sido nuestra pequeña exposición acerca del tema hardware y el software. Tenemos acá al compañero Miguel, tenemos al compañero Tavo, al compañero Gary y Laura. Esperamos sea de utilidad para ustedes este video. Gracias.